Este edificio funcionará a base de energía renovable y será construido con las últimas tendencias de construcción sismoresistentes. Le pusimos edificio eco por hacer referencia, hacer relación a la ecología. Es un edificio que va a tener unos detalles ecológicos que va a tratar de reducir el impacto que podamos hacer nosotros con el mismo edificio, el impacto ambiental. El primer nivel atiende espacios comerciales como supermercados, farmacias, cafeterías y del segundo nivel para arriba espacios de oficina para diferentes tipos de oficina que tengan necesidad de un ambiente adecuado para sus operaciones. Con este nuevo proyecto en la capital se generarán alrededor de 150 empleos directos y un número similar a puestos de trabajos indirectos. Este proyecto es especial debido a su diseño, está diseñado para eventos sísmicos considerables. Como pueden notar las placas bases, las uniones, todos son gruesos, están con todos los códigos de seguridad internacionales y nacionales, con el ACI, el AISC, etc. Entonces estamos cumpliendo con todas las normas nacionales e internacionales. La inversión de este edificio supera los 5 millones de dólares y se espera que esté concluido en unos 18 meses, ubicándose en las cercanías de la Rotonda Universitaria. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.